que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre adrián marcelo así es amigos como muchos sabemos este integrante que estaba participando en esto de la casa de los famosos todo esto empezó a causar bastante polémica desde que adrián marcelo empezó a tener problemas tanto como con arat tanto como con gala montes esto es bastante difícil de entender y difícil de comprender la situación en la que se estaban viviendo ya que obviamente no se puede apoyar ni a uno ni al otro porque meten temas bastantes delicados esto el día de ayer hizo bastante confusión antes de que pasara todo esto en la gala en el cual pasaron muchísimas cosas una de ellas es que se dijeron de cosas tanto como adrián marcelo tanto como gala ellos dos se dijeron de cosas esto la verdad causó bastante polémica hasta que gala le dijo si tantos web ajá esos tienes porque no te sales de la casa horas después de lo que ella dijo adrián marcelo supuestamente la jefa mencionó que adrián marcelo se había ido o sea había abandonado la casa de los famosos esto creo bastante polémica horas después salió la noticia de que supuestamente o bueno la aclarativa de esta noticia era que se confirmaba que no había abandonado la casa sino que lo habían corrido de la casa por algunas cosas que obviamente había dicho y que algunos patrocinadores de la casa no estaban de acuerdo a lo que estaba el haciendo sobre todo pues obviamente lo que estaba pasando son muchas palabras que a veces no permite youtube decir pero ya sabemos todo lo que ha pasado con adrián marcelo pues hasta el momento se va y se viralizó un vídeo hace unos minutos en tick tock donde supuestamente la jefa le dice a adrián marcelo cuando le habla al confesionario esto es bastante delicado y sobre todo claro ya que obviamente la jefa le dice al adrián marcelo que tiene que irse de la casa porque obviamente estaba haciendo cosas y obviamente actuando de una manera que a los patrocinadores no les estaba agradando mucho y tampoco al público ya que obviamente tanto como adrián marcelo tiene público tanto como también tiene muchísimo gay hacia él entonces las cosas no fueron como todos o como lo están compartiendo en las redes diciendo que adrián marcelo abandonó la casa sino que fue la misma jefa que lo obviamente lo obligó a irse a correrlo por la razón de los patrocinadores ustedes que opinan déjamelo saber en la caja de los comentarios si quieren más contenido sobre esto ya saben me lo pueden hacer saber en los comentarios ya saben si les gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo o algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós adiós Gracias.